Siempre creyeron en eso, goleó Funemori, así que podemos decirle un aplauso hecho de Cristina para la Selección de Medio. Muy bien. ¿Va a eso hay dolor o qué? Aplauda, aplauda a Medio, aplauda al gigante, aplauda al gigante, aplauda al gigante. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Viene algo feo, pero ya estoy hasta la ya. Mi Panamá ganó y no se merece más una juma hasta las seis de la mañana. Este hombre está borracho. Oye, está alegre. Oye, está borracho, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todavía falta Canadá. Ganó Panamá, hermano. Todavía falta Canadá. Hoy Panamá hizo historia, pero tranquilo que eso vamos a hablar más adelante. En serio que el día de ese buen partido de México. Rocopelo y el gigante con cacao despertó. Costa Rica lo espera en la otra ronda panameño. Su papá, los ticos, lo va a vacunar. No me digas. Rocopelo. Rocopelo. Cuando fue el de... Y no vuelve. A la vaca. A que tú de... Ay, no, no, no. Ay, Rocopelo. Ay, Dios mío. Cuando fue el último aquí en Panamá. Costa Rica le ganó a Panamá. Hace mucho tiempo. Hace buen par de partidos atrás. Hace mucho tiempo. Yo soy mexicano y me gustó, pero no se vieron tan agresivos. Llegó el momento en el partido que me aburrió el último minuto. Este carotín dice fuera coito. Él no sabe más nada. Él no sabe poner más nada que fuera coito, compadre. Honduras sí se llevó algo de México. Tres goles. Tres mangas. Que le duele hasta donde la espalda pierde su nombre. No me digas. Oye, me sale un poeta. Dice. México no ha jugado bien. Ah, bueno, eso ya lo leí. Ya lo leí. ¿Dónde están los hermanos Catracho? Pregunta Yea. Sí, sí, sí. Deben estar aquí, ¿no? Triste, pero están. Claro, están. Ya te dije. Suscríbanse y se va coito. A-J-V. A-J-V. Gracias por esa suscripción. Gracias por creérnosme que trefe. Gracias por estar por aquí. Por dar ese aporte económico de verdad. Por esa donación. De corazón. Gracias, hermano, por esa donación. Siempre. Gracias por creer en este proyecto. Dice. México jugando mal y el líder se siente frío en la cima. Muy bien. Disfrúta. Antes no decían eso. Ah. Manuel dice que yo estoy loco. ¿Por qué? Que yo te hice. Siento que Honduras ya no se clasifica al mundial. Ya lo están andeando. No, no te vayas del barco. No te vayas del barco. Pueden traer a Maradiagas. Al primitivo. Al primitivo Maradiagas. Al primi. Porque ya el guapo Suárez está ocupado. Claro. Que es el que podía arreglar eso, ¿no? Yo siempre creí en Funemori. Dice Miguel Ángel Rodríguez. Fernando Moquero. Ahí está. Loco Fefo. Ahí está. Sí, esa fue la canción que le dedicamos. Si Funemori hubiera jugado en el Manchester United como Chicharito fuera titular en la selección argentina. Ah, bueno. Pero, no sé. No sé de dónde agarrar tu comentario, mi hermano. Eric Torres. El cubo. El cubo. Gracias por suscribirte. Se acaba de suscribir el cubo. Sí, sí, sí. Gracias por suscribirte. A Jota. Y de verdad, nuevamente gracias por esa donación. Gracias por creer y apoyar a los mequetrefe del deporte. Felicidades a México que tomen la eliminatoria en serio para que nos representen bien en el mundial. Él habló bien, pero al final le tiró. Sí, sí, le tiró. Le tiró bien, bien estratégicamente. Fino, fino. Fino. Golazo del Chucky. Muy bien, el 3 a 0. ¿Qué no quieren a Gallardo? ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ¿qué hizo Gallardo? Ok. El aprendiz dice, aquí estamos fuera coito. Debe estar sorprendido, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos los hondureños que estábamos hablando. ¿Dónde están los hondureños? ¿Cuál es la tecaja hondureño? Oye. Adrián Mendoza está disparando. Claro, Hondurán tiene que soportar todo ese vacilón que te va a caer el mexicano. Bueno, señores. ¿Cómo queda? ¿A quién le toca Honduras? Con Jamaica. Con Jamaica. Y México, al Salvador. México, al Salvador. Si Honduras mete tres puntos a los Jamaica, se puede meter, ¿no? Como no, entran al baile de una vez. Y dependiendo de resultados, puede escalar por lo menos una o dos posiciones. ¿Qué te parece, Cholito? Se meten de una vez al baile. Bueno, ahora hay que ver, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí está. Saludos, hermanos panameños. Feliz de Porto de Triunfo. En Estados Unidos, saludos de un mexicano. Saludos, Claudio Sánchez Suárez. Dice, el azteca ya no pesa. Dice Ulises Gómez. Yo no sé por qué dice que el azteca ya no pesa. Hoy tenían su público. Claro. Y está pagado por uno los boletos. Para que sepan. Sí, sí, sí. Mister Sartani dice, te quiero mucho, Funes Mori. Cayeron una moneda y mira, mira cómo se sale. Es que se llenó la jarra, hermano. Se llenó la jarra. Gracias nuevamente por esa contribución y esa donación a JV. De verdad, muchas gracias. Bajísimo nivel de la CONCACAF. Da pena. Solo basta con ver al líder de la competencia médico. Saludos. Bueno, es que yo siempre he dicho que la eliminatoria tú no la vas a ver con grande. Porque la eliminatoria se juega con el cuchillo entre los dientes. No es lo mismo jugar otro tipo de situación. Porque prácticamente te juegas la vida en cada partido. Pero si Jamaica gana a Honduras, Jamaica es la que se mete. Señor. Así que ese partido va a estar bueno. La verdad, Honduras no tiene nada. México era para que le metiera 10. Más equipos como Canadá son las sorpresas. Juegan bien. De verdad que sí. En buen fútbol. Buen trato del balón. Bueno, señora Nel Balletero con ese. Si Panamá le gana a Forsyth, Forsyth, se deja la barba. Bueno, señor Anel. Muy bien, México. Siempre creyeron en eso. Golió Funemori. Así que podemos decirle un aplauso hecho de Cristina para la selección de México. Muy bien. ¿Va a su baile dolor o qué? Aplauda, aplauda a Miguel. Ah, ok, ok. Aplauda a Liganta. Aplauda a Liganta. Aplauda a Liganta. A Honduras. A Honduras. ¿Ya ha llegado a la mitad de la eliminatoria? No, todavía. En noviembre. ¿En noviembre? Para Honduras contra Panamá es la mitad de la eliminatoria. Está a la mitad del camino hondureño. No ha llegado a la mitad todavía. Todavía sigo considerando. Faltan nueve partidos. Que tienen un gran equipo. Yo decía que era el mejor equipo de CONCACAF. Yo también lo decía. Sé que se le han lesionado jugadores tan importantes como COITO. Y sabemos lo importante que es COITO. No, no. COITO no. COITO es el que quieren ir. Que se vaya. COITO es Dexter. No confunda la velocidad con el atropelle, hermano. COITO, COITO. COITO. No confunda el dolor de estómago con la gana de... COITO. COITO. Sé que tiene un jugador importante como COITO. Pero creo que Honduras puede recomponer. Yo no veo a Honduras fuera del baile. No, no, no. Para nada, para nada, hermano. Tienen equipos suficientes para retomar el camino. Pero parece que hay alguna cierta distancia entre los jugadores y el técnico. Algo en la comunicación no se está cuadrando. Mis negros están felices hoy. Carajo, saludos desde la Ciudad de México. Muy bien, hermano. Gracias, como no, Blas Online. Gracias, gracias. Gracias, gracias por tanto cariño. Gracias por tanto amor. Seguimos. Así que eso es lo que podemos decir. Mis Quime, que trefe. ¿Qué piensa de León dormido llamado México? Aquí lo acabamos de felicitar. Está sacando el resultado. Está sacando los goles. Eso es lo que importa. Dan de líderes. Surprise. Señor, dice Ben Miller. Acá estamos los de Honduras. Los hondureños. No da igual perder contra México. Era predecible. Era presupuestable. Es lo que hablamos de un presupuesto. Y de visitante más. Claro, claro. Y en el Azteca mucho más. Era predecible. Lo que queremos es un buen entrenador. Y ya. Muy bien. Era presupuestable perder contra México en México. Yo creo que tienes mucha razón. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Yo creo que no. No.